¿Quién es Pain? de Naruto Shippuden. Pain no es una sola persona, de hecho son seis y son los seis caminos del dolor de Nagato. De hecho, Yajiko es el personaje que todos le dicen Pain, quien en el anime tiene una personalidad muy diferente a Pain Yajiko, el cual se volvió uno de los villanos favoritos de los espectadores del anime. Y es que este villano en el anime siempre dejaba deseos de volverlo a ver con cada aparición. ¡Sin-la-ten-se!